Porque, por ejemplo, si tuvieran el talento que tiene Luis Miguel, para ir a ver a Luis Miguel, que por cierto ya dijeron que sí, ayer cantó con tos y que tenía fiebre y que recortó el show, que no pudo cantar completo, que no 15 minutos, pero en vez de dos horas y media, pues se aventó una hora y media, creo, algo así más o menos, pero sí andaba malón. El caso es que, bueno, ahí les va. Por persona, no en six-pack, no en six-pack, por persona. Si ustedes quieren ir a ver en la Riviera Maya a Luis Miguel para el fin de año, por persona, en Zona Diamante, bueno, les voy a ir de menos a más. El boleto más barato costará 9,990 pesos. ¿En galloas? El más barato, así como para ver el puntito de allá, pues ha de ser Luis Miguel. El que sigue, ya un poquito más adelante, como ya como que empieza a tomar forma el puntito lejano, cuesta 16,990. No, 15,990. Luego sigue otro de 16,990. Y ya si quieres ver a Luis Miguel muy cerquita, por persona, por persona, en la Riviera Maya, en la Zona Diamante, con que pagues 31,290 pesos por boleto, puedes ver a Luis Miguel dos horas y media o el tiempo que dure, sin necesidad de ir en camioncito a conocer su casa. Está bien, porque mira, yo me voy a Gallola de lo más barato y te voy a decir por qué. A ver. Porque canta y tose. Y luego, si te vas hasta adelante, no más te vas a aventar las puras nebulizaciones. Pero qué padre que te tosa Luis Miguel y ahí sacas el ADN. No, tampoco. Así de que te tosa, no. Pero cómo, a ver, pero cómo vas a pagar nueve mil pesos en Gallola, güey. No, no, no y no. Pues no vas a decir que lo fui a ver y ya. Pues no. No, 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 no estoy de acuerdo. Yo ya sabía, porque tengo una amiga que andaba cotizando, y entonces, yo, nada, pues que sus amigas y que vamos a ver a la Riviera Maya, a Luis, me no sé qué. Entonces, 30 mil pesos. Y entonces, le dije, ah, es un paquete, boleto de avión, estancia, alimentos, y además el show. Me dijo, claro que no, solamente es el show. Ay, le dije, tienes que pagar el boleto de avión más la estancia. Digo, para gente que va a volar para allá, ¿verdad? Ah, no, le dije, no, pues como diría, este, Lalo y Lagrimita. Qué barato. No manches. ¿Cómo vas a pagar todo eso? Qué barato. Oigan, a ver, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver, pregunta María García Navarro. En la Riviera Maya está la zona diamante. Que eso no es Acapulco. A ver, no, no, no. Es la zona diamante dentro del concierto. Dentro del concierto. Ahí. Acapulco diamante. Eso es otra cosa. Pero nadie lo mencionó. No. Si tú quieres pagar un lugar en la zona denominada zona diamante, dentro del concierto, dentro de la Riviera Maya, cuesta 31 mil pesos, sin contar avión, hospedaje. Yo creo que a lo mejor te darán una agüita solo, una botellita de agua, aunque sea, ¿no? ¿O no? Bueno, miren, como Luis Miguel no me va a salir a desmentir, yo también me voy a aventar la puntada. A mí ya me mandó dos boletos desnudados. Sorry. ¡Oh! Sorry. ¿Alguien dijo eso? No les voy a decir en qué zona me los envió. ¿En qué zona del concierto? En donde me vaya yo a modo raro intentar para aplaudir. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Muy bien.